Vamos con el segmento de estilo, por supuesto, usted lo está esperando, y es que se presentan los accesorios más audaces de la Semana de la Moda en Milán. Claro que sí, porque mucha gente en redes sociales también ha estado viendo todos estos estilos. Mochino se hizo presente en la Semana de Moda de Milán con una propuesta lúdica donde los accesorios fueron los protagonistas sobre la pasarela y acompañando la nueva temporada, se vieron diseños atrevidos, con colores vibrantes y formas divertidas, alineados con la temática de lavandería del desfile. ¿Qué le parece a usted esta gran hazaña que hace también el diseñador? ¿Luciría alguno de estos looks? Porque hay muchos que dicen, bueno, puede ser apropiado para cierta época, claro. Otros dicen, bueno, no, pero es que en la ciudad donde yo vivo, pues no sería apropiado, dependiendo también del evento o de la actividad ese, exacto, el que acaba de pasar por ahí, puede ser en una actividad, un evento nocturno, pero hay algunos modelos profesionales de la moda que sí se atreverían, este está muy lindo también, depende del lugar, depende del sitio, depende del lugar, depende del evento, depende de la hora de la ciudad en la que usted se encuentre. Lo cierto es que, pues, han dado muchísimo de que hablar en redes sociales y ahí va, acompañado, pues, de los accesorios de lavandería, porque hoy día ya el diseñador, pues no es que vas a lucir solo mis piezas, mis accesorios, no. Siempre, pues, buscan una temática y va. Con el patrocinio de... El modelo, la modelo también tiene que ir acompañado, pues, del accesorio, dependiendo, pues, de la temática. Así es que ahí están las bellezas de este diseñador. Esta camisa está muy bonita, está divina, de verdad, esta camisa. Así es que ahí está, le gusta a la productora. Vamos a hacer, vamos a ver cómo hacemos para conseguirse la, pues. Vamos a ver, vamos a ver. Tu vino o no tu vino. Ah, bueno. Pero así está, así estuvieron las cosas en Milán. Mucha elegancia, mucha elegancia. Milán, la capital, al menos en Italia, con la moda, una cuestión fabulosa. Y miren que aquí no están tan estrafalarias los vestimientos. Sí, están ahí detalladas, pero no es algo tan pomposo o tan... Me veo también muy buena calidad en ese sentido. La verdad, no sé, yo no podría hablar en propiedad de que me lo puedo poner. Ahora, si queremos ahorrarnos el tema de Halloween para este próximo Halloween... Y no lo digo, qué hermoso, qué hermoso. Tú mosh para Halloween, ¿no? Hombre... No, sí, la próstata sí, sí, con ese vestido de paso, no sé. Para Halloween algo más de terror, Dani, algo más... Lo sé, pero bueno. Más elaborado. Divina para cualquier persona, mujer, que de verdad le encante este tipo de inumentarias y que ahí ande con el producto de limpieza, bueno, no sé. ¿Qué te dicen esto? Sí, bueno.